Hola Víctor Hugo, el gusto compartir el pase contigo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, buen día Nelson, bien acá con un día gris, casi como propio de las circunstancias que se viven. Efectivamente, este ha sido el tema de la mañana y por supuesto será el tema de la mañana en la esperanza de que aparezcan novedades y ojalá esto pueda ser esclarecido cuanto antes, que ese es el gran desafío y la gran incógnita, ¿no? Esclarecer cómo se produjo la muerte. Claro, efectivamente, no tanto sino obviamente de confirmar esto de que en principio técnicamente parece un suicidio y después cuáles fueron las circunstancias, ¿no es cierto? Este hecho que genera sospechas, que produce un enorme impacto político y que por supuesto más allá de lo que podamos evaluar en cuanto a comportamiento del gobierno, a que más perjudique es al gobierno, ¿no? Esto es una realidad indiscutible. Sí, con lo cual si hubiera algo que para mí es una verdadera locura plantearlo, que fuera inducido, salvo por las propias circunstancias a las que se arrojó este hombre que no pudo manejar una situación en la que lo han vuelto loco, para mí la oposición y los medios tratando de sacarle todo tipo de ventajas y que vos ayer hacías una descripción, vi mucha televisión ayer y decías algo sobre la personalidad de Nisman, su cuidado personal. Así es, era un hombre muy puntilloso. Yo tengo una visión, obviamente, distinta de esto, en cuanto a un hombre muy puntilloso, muy seguro de sí mismo de lo que había hecho y que estaba, hasta los últimos datos que tenemos, muy enfrascado en enfrentar este desafío que él tenía. Pero lo describías como un hombre que tenía un altísimo grado de autoestima. Así es, efectivamente, un vanidoso de su prestigio. Así es, un hombre que, digamos, cada vez que aparecía públicamente él sabía que tenía en juego su prestigio y por lo tanto lo cuidaba porque le preocupaba, le ocupaba mucho y le interesaba mucho en cuanto a su reconocimiento social y profesional, ¿no? Por eso digo... A usted le gusta manejar los temas psicológicos, ¿no? A usted le parece que un hombre de esas características, arrojado a una instancia de tan alta exposición en la cual se produce el descalabro que estaba significando en su vida, la presión de los medios, las respuestas del gobierno, etcétera, ¿no tiene motivos para terminar con su vida? Mira, a mí me sorprendería porque efectivamente él planificó esto, esta presentación que él hizo, además es algo... Yo ayer hablaba con dos personas, uno lo confirmó, y el fiscal Pablo Lanús, que habló con él el miércoles con Nisman, que lo encontró muy seguro de lo que iba a ser, muy consciente de las repercusiones que iba a generar y muy propositivo en cuanto a que él sabía que se iba a exponer a todo eso. Así que es un elemento... La periodista Natalia, perdón porque no sé la apecidio... Ah, es difícil, yo te voy a ayudar. Nievequistia. Empezó a decirte, empezó a decirte que después el reportaje derivó para otro lado, pero ella empezó a decirte que era un hombre que estaba abrumado. Abrumado por la repercusión que obviamente estaba generando esto, pero que estaba... No, estaba ya, ella quería describir que en las últimas horas, en los últimos contactos, era distinto el Nisman habitual. No, no fue eso lo que yo entendí, decir, él ya estaba, él estaba abrumado por la... Y luego el reportaje, vas a ver que lo que la joven Natalia empezó a decir era que lo había encontrado a Nisman ya desmoralizado. No, no dijo eso, no dijo eso, no dijo eso. Era una situación que lo abrumaba. No, lo abrumaba en cuanto a la demanda de los medios, obviamente por saber información, pero no desmoralizado por lo que él iba a presentar. Él le dijo, te tengo que dejar de cortar acá porque tengo que seguir concentrando en lo que voy a presentar el lunes. ¿A vos te parece que es lógico que un hombre que estaba metido en una situación como esta, esté atendiendo a esa periodista, a otros, todos reprochándole, le diste la noticia a otro medio y él teniendo que dar explicaciones? Bueno, obviamente era algo, por eso te digo, era algo de lo que él, obviamente gustaba hacer, porque él le gustaba tener alto perfil, inclusive hoy si lees en La Nación, Joaquín Morales Solá habla de una conversación que tuvo con él donde le anunciaba lo que iba a pasar. Por eso te digo, es una decisión que él había tomado de darle esto alto perfil y de ser consciente de lo que iba a generar, por eso él dijo, inclusive soy consciente de esto y le dije a mi hija de lo que iba a pasar en cuanto a lo que iban a decir de mí y todo eso. Es decir, era algo para lo cual él se había preparado, no es que lo hizo inocentemente, porque él conocía bien estas cosas y estaba en su perfil, te repito, el alto perfil de destacarse con estas cosas, ¿no? Sí, cuando se dicen las cosas a veces se habla de miedo, de la impunidad, nunca se sabe exactamente qué es lo que se dice, conviene verbalizar, porque aquí la mirada del Grupo Clarín es que el gobierno puede haber inducido a que Nisman terminase con su vida. ¿Cuál sería el recorrido? ¿Cómo se puede verbalizar esto? No, yo, vos sabés que, por supuesto, yo como siempre digo, no defiendo al Grupo Clarín, sino a lo que marco yo, y la opinión es opinable y demás, ¿no? Yo creo que efectivamente, y yo te voy a decir cuál es la crítica, yo soy responsable de lo que digo y esto es lo que siempre marco. A mí ni se me ocurre pensar que el gobierno planeó el asesinato de Nisman, pero ni se me ocurre remotamente. Lo que sí digo es que el gobierno ayudó para dejarlo solo a Nisman y que generó un ataque feroz, porque no es que lo criticó a Nisman, cosa parte de la cual el gobierno tiene derechos. Pero no es tan solo un hombre que tiene el respaldo absoluto de Clarín, aún pasando por alto todo lo que el grupo había dicho de Nisman. ¿Pero qué significa eso? El respaldo de 300 medios de comunicación que tiene el grupo. Pero así como tiene el respaldo, tiene la crítica de tantos otros. El respaldo de toda la oposición política, Nelson. Pero tenía la crítica del gobierno y de muchos de los medios que le responden al gobierno, tenía también la crítica feroz que se había producido contra Nisman por eso. No, la crítica que tenía, la más feroz, la que lo volvió más loco, eran las preguntas que se hacía, por ejemplo, a la Nación, supongo que también Clarín, cuando todo hacía agua en lo que había preparado Nisman. Pero la que hacía yo también en cuanto a las dudas y las contradicciones que generaban Nisman, por eso era imprescindible la crítica. Bueno, si no los había convencido a ustedes, ¿a quién estaba convenciendo? Bueno, eso tenía que responderlo. El hombre estaba expuesto y como vos dijiste antes, es un hombre con un altísimo nivel de autoestima. Que no lo había disminuido. Se lanzó a una aventura que ni él mismo entendió en determinado momento por qué lo había hecho. como ese retorno que realizó abruptamente, estando con su familia, con su hija, en Europa, y de pronto, de buenas a primeras, resuelve que tiene que volver a la Argentina. ¿Por qué volvió? Porque algo lo llevó y ayer Laura Alonso, en un tuit, ella comenta, dice, habló conmigo y volvió porque temía que le quitaran la carta. Laura Alonso puede estar mintiendo, Nelson. Laura Alonso, ¿dónde tiene la grabación de lo que le dijo Nisman? No es una persona confiable. En ese criterio todo el mundo puede estar mintiendo. No, pero es que nosotros estamos obligados a razonar. Sí, como puede estar mintiendo, se tiene que casar semejante apreciación. Puede estar mintiendo el gobierno también, es decir, todos pueden estar mintiendo. ¿En qué estaría mintiendo el gobierno? Bueno, el gobierno obviamente en esta sospecha de que Nisman quiere venir como producto de una conspiración, ¿cierto?, del atentado de Charledo, el gobierno también puede estar mintiendo con esto. La confabulación dice que volvió porque la procuradora Gils Carbó lo iba a quitar del lugar donde estaba. Pero el gobierno no dice eso, el gobierno dice que volvió como consecuencia, eso lo dice Nisman. El gobierno dice que volvió como consecuencia. Yo te digo cuál es mi razonamiento para que se haya producido eso y vos después me das tu argumento. En efecto, Nisman puede haber sido llamado por gente del grupo Clarín o de los sectores de inteligencia que le habían suministrado las pruebas, queriendo aprovechar una circunstancia periodística como la que Clarín había desatado mintiendo sobre la ausencia de Timerman en la marcha y la debilidad del apoyo del gobierno argentino al gobierno francés. En ese marco y con la pelea que había dentro de la justicia, que conocemos todos, con los sectores en pugna, lo que ocurre es que alguien le dice este es el momento para presentar lo que tenés. Venite, no desaprovechemos esta situación. Y es por eso que hay una relación directa entre el clima que fue capaz de crear el grupo Clarín con todo lo que mintió sobre la ausencia de Nisman o del Estado argentino en París y fue esto lo que quisieron aprovechar en esta pelea de fiscales, diciéndole este es el gran momento tuyo. Bueno, mi visión es esta, ¿no es cierto? Que se basa, por supuesto, en lo que yo tengo que dar como visión es información. Yo hablé con, marco lo que hablé con Lanús en cuanto a lo que le contó Nisman y con otro exfuncionario importante del gobierno kirchnerista que se lo había encontrado a Nisman en diciembre, con el cual tenía mucho que ver Nisman y voy a dar el nombre, Alberto Fernández, que aquí en Nisman, que fue nombrado durante el gobierno de Kirchner con Alberto Fernández, en diciembre le dijo, tengo información muy importante con el tema de la AMIA que la voy a dar a conocer prontamente porque es evidentemente algo resonante y que va a complicar muchísimo el poder. Así que esto es lo que yo sé y esto es en lo que baso mi opinión. Sí, lo que sabes es lo que dice Alberto Fernández en este caso. Todos sabemos lo que dice alguien más, ¿cierto? Es que tenemos, lo que yo sé, por ejemplo, es que si el gobierno hubiera sido, hubiera pensado en que lo iba a sustituir a Nisman, Nisman no hubiera dicho en TN lo que dijo con enorme calidez, respeto y consideración por Gil Carbó. No, si Gil Carbó lo quería cambiar, ¿por qué no lo cambió el 30 de diciembre cuando sacó a Marijuan? ¿Para qué lo iba a sacar en el mes de enero? De ninguna manera esto tiene conexión con lo que el gobierno o Gil Carbó pudiera hacer tomando esa decisión, porque las decisiones de cambio las tomó el 30 de diciembre. En eso podría haber entrado la decisión de lo de Nisman. Por consiguiente, no es que vuelve porque Gil Carbó lo iba a sustituir, vuelve por un llamado que vaya a saber si se produjo desde quienes sembraron la confusión a propósito de las mentiras sobre Timerman en París, o los sectores de inteligencia que le suministraban la información a este hombre, y después lo dejaron solo. Pero fíjate, Víctor Hugo, que es tan conjetural lo tuyo como puede ser lo mío, por eso digo que es importante... No, no es conjetural, es decir que no puede ser. Pudo haber existido un llamado, yo no digo que no sea, es tan conjetural como puedo decir lo que digo yo, es decir, puedo decir, pudo haber existido un llamado que lo forzó a esto, bueno, puede ser. Pero lo que existe, lo que existe es la certeza de que no volvió por algo referido al gobierno. Mirá, lo que existe efectivamente es que volvió por algo determinado en relación con la causa. Pero no tiene nada que ver el gobierno con su retorno, Nelson. Bueno, yo no digo que tenga que ver el gobierno, no digo, él le dijo a Laura Alonso esto, lo que te quiero decir, que efectivamente yo en esto coincido con el gobierno, solo que marcó la diferencia de intencionalidad. Algo lo llevó a él a determinar, venir abruptamente para presentar esa denuncia. Eso es lo que hay que investigar. Muchos pasan por lo que dijo Laura Alonso, Laura Alonso. Bueno, es una diputada de la Nación. Es una flojedad de papeles asombrosa. A lo que dijo un hombre absolutamente enemistado con el gobierno. Vayamos a lo poco que tenemos. Pero, Víctor Hugo, lo mismo vale para el gobierno, porque el gobierno lo descalifica a Nisman. Fíjate lo que dijo Níbal Fernández. Dijo, todo es muy endeble. Entonces le preguntaron, ¿usted escuchó un pedacito? Entonces, ¿cómo dice eso? Entonces, por eso, digamos, nosotros tenemos que ser ecuánimes en la búsqueda de la realidad. Pero, ¿cómo no se va a defender el gobierno de lo que Nisman ya no solamente presentaba como prueba? Si Nisman hubiera presentado las pruebas en la justicia y se quedaba como un buen fiscal o un buen juez en su estudio, en su despacho, sin llevarle la punta a nadie.